Todas las voces, todas. Andrés Ciro. Ahora que se vienen dos semanas, las primarias, si ya tenés pensado a quién. Yo creo que voy a votar a Cristina. Me parece muchas cosas que están buenas. Yo veo que pueden estar mejor, que... Bueno, sí, pero no sé, cerca de mi casa está la Villa Carlos Gardel, y yo la conozco desde que me mudé a Palomar a los 10 años, siempre estuvo igual eso. Y ahora hay casas, hay un cambio, hay algo hecho. Pero me parece que además, escuchar a un presidente hablar, como la escuché, hablar de la Vuelta de Obligado, de Jaureche, de Rosas, de cuestiones históricas, nacionales, eso habla de algo también. Una anécdota con Néstor. Una vez lo saludé, fue fuerte, porque iban a darle de baja una ley que habían puesto, que era que todos los músicos tenían que afiliarse a un sindicato, y aunque no ganaran un sope, tenían que poner 200 pesos por mes. Y él entró, y me toca la espalda, y me doy vuelta, me dice, ¿qué haces, Ciro? Uh, te mató. Me mató. Te mató. Y lo saludé así como estaba, sentado, y dio la vuelta a toda la mesa. ¿El presidente todavía o era Cristina? No, era el presidente. Y va y se sienta, y yo me doy vuelta y me doy cuenta de que toda la gente se había parado. Y yo estaba sentado como si nada. Pero el tipo tenía, transmitía una cosa de informalidad, que hace también quizá que yo, en el momento lo saludé así sentado, ah, ¿qué tal? Y además, bueno, firmó ese coso y sacó la Vic negra. Claro, con la tapita mordida. Sí, era muy loco eso, ¿no? Porque el poder de esa Vic, y era una Vic. No era una Parker, así. ¡Gracias por ver el video!